Ok, con mucho gusto, miramos esto por acá, de la vida del historático más reciente Logrará que los mirandos, con mucho gusto, las muñecas hay muñecitas Como me gustan a mí las morelitas, porque ellas aman como mujer ninguna Voy a mandarlas a coronar la luna, porque morenas me encantan a mí Voy a formarles a todas las morenas, un jardín de flores exquisitas Para que vayan toditas las bonitas, a cortar flores que Dios les escogió Dime morena, ¿por qué no me comprendes? El amor y el cariño que te tengo, menos pronto si tienes otro dueño Nada no anda ya sufriendo por ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!